Durante la sesión solemne de este primero de mayo, los jefes de fracción de los cinco partidos políticos que forman parte del Consejo Municipal hicieron público sus proyectos principales e intenciones durante estos próximos cuatro años. De parte del Partido Restauración Nacional, Rafael Herrera expresó el interés de crear comisiones especiales para el desarrollo de diversos proyectos, por ejemplo, una ciclovía en el Cantón. Hemos solicitado que se instauren algunas comisiones especiales con el fin de presentar luego a este distinguido Consejo los proyectos, considerando que son de mucha importancia para nuestro desarrollo social, entre ellos, una ciclovía, no la que debería estar ya instaurada desde que se hizo la carretera hasta Palmares, nada más se hizo en el plano, estaba el presupuesto y después, como arte de magia, desapareció. Además de esa, hacer otra que lleve a unir Peñas Blancas, la carretera vieja con general, para lograr que todas las personas que practican deporte, en bicicleta, a pie, puedan transcurrir estos lugares con seguridad. De parte del Partido Acción Ciudadana, optaron más por la unificación de fuerzas y el caminar juntos en las decisiones importantes del Cantón, a fin de sacar más rápido los proyectos prioritarios. Nunca nos hemos sentado a realizar un verdadero plan de unificación de fuerzas para sacar adelante este valle que Dios nos ha regalado. Nuestra arrogancia y soberbia no nos han dejado unirnos en una sola fuerza. Simplemente nos enfrascamos en enfrentamientos personales de poder, viendo la manera de sacar mayor provecho, tanto a nivel personal como institucional, de la organización que representamos. Qué bonito sería escuchar en algún momento a nuestros ciudadanos decir, en nuestro lindo Cantón, un pueblo honrado, trabajador, educado y con fuentes de trabajo que nos permita a todos vivir dignamente. Hoy es el día de decir presente, no pensando en el bien individual sino colectivo, no viendo a ver de qué forma le saco provecho a la política para beneficiarme, sino pensando en el desarrollo comunal, distrital y por supuesto cantonal. El regidor Enrique Fallas aprovechó su tiempo para motivar el desarrollo de las oficinas de gestión ambiental y también el desarrollo de los puntos fuertes en el sector de turismo de los diferentes distritos. Espero que podamos impulsar la recuperación de nuestra identidad y sobre todo divulgar los lugares turísticos del Cantón, ya que esto dinamizaría la economía y generaría muchos empleos. Pensar en la definición de las maravillas que tiene cada uno de nuestros distritos, promocionarlas, impulsarlas. Es importante que me refiera a algo muy sensible, que son los emprendedurismos de nuestro Cantón. Para esto debemos motivar la innovación empresarial, brindar un acompañamiento a las pymes y realizar la apertura o reestructuración de una oficina que acompañan a los municipios o a las organizaciones comunales en el desarrollo de proyectos. Liberación Nacional y también la Unidad Social Cristiana hicieron un llamado a la unión de todo el Cantón para sacar adelante al pueblo generaleño. En el caso de los liberacionistas, dejaron claro que serán una oposición positiva en este periodo, mientras que los socialcristianos pidieron apoyo a las diferentes organizaciones. Vamos a trabajar de la mano, vamos a hacer un equipo de trabajo, Liberación Nacional como siempre lo ha hecho, hace aportes que construyen y hace que un cantón como este pueda progresar. No omitimos expresar que en algún momento nos hemos equivocado, pero todos coincidimos en que se abre una nueva página, en que estamos preparados, nos hemos preparado como fracción para hacer una oposición propositiva, una oposición que permita al gobierno de turno hacer un trabajo serio, un trabajo que se vea reflejado en progreso, que se vea reflejado en bienestar para todos nosotros. Todos tenemos que trabajar unidos, y yo como regidor me comprometo a trabajar por esa unión. No importa cuál organización sea la que esté tramitando alguna situación, pero que todo sea por el cantón, que si es la OPEA, o si es COPEAGRI, o que si es el Consejo Municipal, pero que todo sea por este cantón. Solamente así podremos sacar adelante este cantón. Y les insisto a seguir adelante. También nosotros como municipios tenemos que poner un granito de arena como asociación de desarrollo en la Junta de Educación, donde estemos trabajando, tenemos que dar un granito de arena para que este cantón salga adelante, porque este cantón no es de estos regidores y estos síndicos que fueron electos, este cantón es de todos nosotros. Los regidores firmaron un convenio de cooperativismo para este proceso de cuatro años.